El choque que estamos presenciando actualmente en el mundo no es un choque de religiones o de civilizaciones, es un choque entre dos eras opuestas, el oriente con el occidente. Es un choque entre una mentalidad que pertenece a la edad media y otra que pertenece al siglo XXI. Allá piensan que solamente la religión, no el Estado, tiene que gobernar. Es un choque de la edad media. Allá en el oriente piensan, aman la muerte. Nosotros amamos la vida en el occidente. Los últimos acontecimientos del 7 de octubre pasado, cuando el grupo terrorista jamás invadió de forma por demás salvaje, despiadada, cruel y sanguinaria, matando más de mil doscientas personas, más de doscientos cincuenta jóvenes en un festival, ha despertado una especie de alerta mundial al ponerse al descubierto las verdaderas intenciones del Islam. Como religión, públicamente y como amenaza mundial. Esta serie que acabo de iniciar, la futura invasión islámica, esta es la número dos, la número uno la prediqué en otra iglesia, es una serie que está dedicada a examinar de qué forma finalmente lo que en la cruz vimos fue el odio y el amor. El odio de una humanidad contra un hombre colgado, pero un odio acérrimo que no les había hecho nada. Jesús nunca vendió marihuana, nunca fue traficante, nunca dijo groserías, nunca maldijo a nadie, nunca le robó a nadie, anduvo sanando, sacando demonios, orando con la gente, pasando tiempo con doce grupos, y sin embargo en la cruz vemos un odio irracional. Y al mismo tiempo en la cruz, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo un Eugénito. Y estos dos factores que vimos en la cruz, los vamos a encontrar al final de la humanidad. Nos encontramos actualmente en un grupo que se llama el Islam. Vamos a analizarlo claramente durante todas estas conferencias, donde es un odio, un odio irracional contra los judíos. Desde 1948 que Israel regresó a su tierra, David Ben Gurion, el primer ministro nombrado de Israel, mandó este recado a las naciones árabes. Queremos vivir en paz, queremos estar con ustedes, no hay ningún problema. Y desde el 48 dijo el Islam, no queremos paz. Vino inmediatamente una guerra, el 15 de mayo, 24 horas llegando a los judíos, les lanzaron la guerra, el 56 por el canal de Suez, el 65 en la guerra de los seis días, el 73 en la guerra de Yom Kippur y al darse cuenta en 1973 los naciones árabes de que no podían con Israel porque de una forma milagrosa se sobreponían a los ataques y les ganaban, siendo infinitamente menor su grupo militar, sus tanques y sus aviones que sus enemigos comenzaron a formar grupos terroristas. Y desde hace más de 75 años, todos los ataques terroristas, sin ninguna excepción en el mundo, han sido por el Islam, por musulmanes radicales que odian a la sociedad occidental, odian al cristianismo, odian los preceptos contenidos en este libro, en las sagradas escrituras de ética, de moral, que a través del judaísmo Dios le entregó al mundo y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, Moisés te entrego los diez mandamientos, ustedes son un pueblo, no son mejor que nadie, no tengo yo preferidos, ni hago excepción de personas, los he escogido para que a través de ustedes y ustedes envíen este mensaje a las naciones, los principios de conducta, de ética, de moral, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que va a juzgar al mundo y ustedes son los enviados mis atalayas con esa comisión. Además de eso, ese pueblo que Dios escogió, sacó de entre ellos al que sería el Mesías, porque Jesucristo era judío. Entonces, todos estos principios y todas estas raíces nos explican la razón espiritual, porque políticamente hasta ahorita ningún politólogo, ninguna persona ha podido explicar por qué han sido los judíos el objeto del odio mundial desde hace más de dos mil años. ¿Por qué? ¿Por qué grupos como Madonna y los grupos de música rock y de metálica y artistas de cine? El ataque siempre es contra la Biblia. ¿Por qué agarran la Biblia y la arrancan y la escupen y le echan sangre enfrente? Madonna se revuelca en el suelo ensangrentada diciendo que Jesús, que está teniendo relaciones con Él. ¿Por qué no con Mahoma? ¿Por qué no con Mahatma Gandhi? ¿Por qué no con solo Astro? ¿Por qué no con ningún otro líder que ha existido religioso? Siempre, siempre el objetivo es el cristianismo. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué en Estados Unidos? Cuando alguien quiere decir o exclamar alguna frase, ¿por qué siempre dicen Jesus Christ? Véanlo en todas las películas. En Francia, en Inglaterra, siempre es Jesus Christ. Es como también, siempre nos preguntamos ¿por qué cuando insultamos a alguien no insultamos a la persona, insultamos a su mamá? Las famosas mentadas. ¿Qué culpa tiene la mamá? ¿Qué culpa tiene la mamá para decirle tal, 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 verdad? ¿Por qué? Porque es el objeto de donde tú viniste y donde yo llegué, las mujeres. Hay un odio contra las mujeres. Y lo vemos en todas las maldiciones en el mundo entero, es contra las mamás. ¿Qué cosa tan irracional, verdad? Todo esto tiene que tener una causa y una explicación. Y en la Biblia lo podemos entender. Durante bastante tiempo, el Islam ha argumentado mundialmente, pero de manera engañosa, que los palestinos anhelan una patria, un Estado dentro del Estado de Israel, y que Israel los ha oprimido por muchos años. Y hace una semana, el colmo de los colmos llegó hasta arriba. cuando el país de Sudáfrica, que no es coincidencia, el presidente de Sudáfrica, es íntimo amigo del líder de Hamas. Son compadres. Entonces, esa nación de Sudáfrica demandan ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, en Europa, a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia fue formada después de la Segunda Guerra Mundial y son de 15 a 17 jueces de todas las partes del mundo. Pues, las leyes del genocidio dicen claramente lo siguiente, para que sea genocidio o para que alguien sea culpable de genocidio, de acuerdo a la estipulación de las leyes internacionales de la guerra, tiene que haber la intención previa de liquidar, exterminar algún grupo racial, algún grupo religioso o por fines políticos. Entonces, se le acusa a Israel al entrar a Gaza de genocidio, cuando la intención de ellos jamás ha sido exterminar al pueblo palestino. Entraron y lo anunciaron al mundo, vamos a vengar y encontrar a esos animales que le sacaron los ojos a los bebés en frente de los papás, que quemaron vivos a las mamás en frente de los papás, que incendiaron, que mataron a más de 200 jóvenes, que se llevaron terrenes a niños de 8 meses, ancianos de 80 años, esos animales tenemos que, toda nación tiene el deber de defenderse y de impedir que vuelva a suceder. Esa es la ley y la responsabilidad de cualquier gobierno. Entonces, fueron por ellos y anunciaron antes de entrar a Gaza, dos meses, casi meses, vamos con periódicos que mandaron por todos y panfletos que los helicópteros derramaron por todo Gaza, por favor, sálganse y vayan hacia el norte de Egipto para que puedan escapar, ahí Egipto les va a proveer un lugar para el asilo, no queremos matar civiles. Nunca hubo la intención de matar, pero cuando entró el grupo de jamás a Israel, ellos iban con la intención de no dejar a nadie vivo. No solamente eso de torturarlos. Niños de 8 meses llegaron con un desatornillador y enfrente de los papás les sacaron con el desatornillador los ojos a los bebés, mientras los papás estaban amarrados y los obligaron a presenciar cómo torturaban a los bebés enfrente de ellos. Ni en el holocausto ni en los nazis se ha visto cosa semejante. Nunca en la historia se ha visto tanta crueldad, tanto odio. Eso es genocidio. Y todavía de cínicos. Ahora no somos las víctimas, los acusamos, gracias a Dios. Para no ser el cuento largo, todos ustedes lo saben, la Corte Internacional de Justicia dictaminó antier que no fue genocidio. Que no podía llenar las características del genocidio, le dieron algunas advertencias a Israel que se anduviera con más cuidado, etcétera, etcétera. Pero en todas las guerras y revoluciones de la historia ha habido víctimas de civiles. Pero lo han usado, vuelvo a repetir, para inspirar ahora ellos con pasión y victimizarse ante el mundo entero. Y lo que tú oyes, lo oíste de los periódicos, lo oíste por acá, hace poco hicieron una entrevista a todas las manifestaciones que hubo en Francia, en Alemania y ves desde el río hasta el mar libertad a los palestinos y se acercan los reporteros oye, tú sabes qué pasó en Gaza en 2005? No, no sé. Y tú sabes que no existe el país de Palestina ni tampoco el nombre palestino? No, no sé. Entonces, ¿contra quién protestas? Cabeza de aguacate. No sé. Oiga, ¿y usted por qué vota por ese candidato? Pues porque está a favor de los pobres y no ha visto todo lo que ha hecho. No, no sé, pero me dieron una cachucha y un guante y una bolsa de lonche para que votara por él. Este es el mundo que vivimos, un mundo manipulado. Siempre que vas a una manifestación pregúntales a los que van oye, ¿contra qué estás manifestando? Este pues, pues, no chepo. Pues me invitaron a que informara aquí, ¿verdad? Hay un líder etcétera, etcétera. E igual, ¿y tú sabes qué hicieron los judíos? O sea, ¿tú tienes oídos a los judíos? Pues sí, ¿por qué? Porque son judíos. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Vivimos un mundo, abre los ojos, vivimos un mundo irracional, un mundo de psicópatas, un mundo de locos verdaderamente. sin embargo, todas estas mentiras, ¿verdad? Han sido aceptadas como verdaderas por millones de personas desinformadas de la verdadera realidad. Yo les suplico, les ruego, les pido que oigan la última serie que acabo de predicar, El caos en el Medio Oriente. Fueron nueve conferencias. Son nueve conferencias que di explicando detalles, fechas, exactamente, porque no quiero más perder el tiempo con eso, lo que pasó en Gaza, lo que pasó el 7 de octubre, que dice en los diccionarios de lo genocidio, de la apartheid, que es esto, por qué se les acusa de esto, etcétera, etcétera, claramente todo para que pueda el mundo darse cuenta de la verdad. Y ustedes como cristianos abran los ojos y no te dejes llevar por tu amigo en la secundaria o de la preparatoria o tu amigo médico que no sabe nada ni siquiera de lo que están hablando. No, si es cierto los judíos y esto y el otro y por aquí y por allá cállate la boca, ¿sabes los antecedentes que hay detrás de todo esto? Antes de poder ni siquiera expresar tu opinión. Abastengámonos de hablar barbaridades cuando ni siquiera tenemos el conocimiento claro de los verdaderos acontecimientos. ¿De dónde viene realmente toda esta mala información que continúa engañando a millones de personas en el mundo de los medios masivos de comunicación? ¿De dónde estuviste esto? Lo que dijo CNN lo que dijo la charrita del cuadrante lo que dice esta estación lo que me dijo mi maestro lo que me dijo mi amigo de la secundaria y mi preparatoria y esto es a lo que yo me enfrenté hace 48 años tengo 48 años de predicar el evangelio yo antes yo antes de predicar el evangelio era ateo en mi juventud pertenecía al partido comunista mexicano convencido totalmente de la dialéctica materialista hegeliana de la dialéctica de Marx etcétera etcétera cuando por primera vez me confrontó un cristiano y me dice tú sabes realmente quién era el Che Guevara que tienes arriba de tu cuarto tú sabes realmente que ninguna revolución armada mediante el comunismo puede funcionar porque Lenin dijo que la única forma en que el comunismo avanzara es a través de la eliminación de más de la tercera parte de cualquier población y de matarlos de hambre e impedir que estudiaran tú sabes todo ese no el jefe entonces por qué estás aquí por qué te proclamas comunista que no sabes que el comunismo el comunismo es el ateísmo el humanismo y el darwinianismo así que tú tienes que para ser comunista tú tienes en primer lugar negar que existe Dios número dos tienes que creer que el hombre es el único capaz de solucionar los problemas que existen actualmente y número tres no puedes creer en la resurrección ni en la biblia ni en jesucristo ni que hay vida después de la vida que al morir te vas al polvo y como un animal como un insecto ahí quedas y no se acabó y se acabó todo yo te pregunto me dijo una vez un maestro que me confrontó y me comenzó a cuestionar y comencé yo a cuestionarme también tú crees que vas a acabar y no hay ningún infierno ni nada pues vamos a portarnos mal dijo para que le soy fiel a mi esposa para que soy decente para que soy honesto si el que no tranza no avanza el que no se vende no puede progresar en esta vida pues entonces vamos para que nos cuidamos y para que vamos a portarnos como los animales y todo eso me hizo reflexionar hasta que mi hermano Alejandro llegó y me presentó el evangelio comencé a leer el evangelio de Juan caí de rodillas llorando y le pedí perdón a Dios de las estupideces que me habían enseñado y que nunca había me había yo detenido honesta y sinceramente a poder cuestionarlas ni a preguntarme por mi orgullo intelectual porque me creía muy orgulloso muy intelectual en esa época si eras comunista eras intelectual eras cristiano eras un tonto porque así nos tachaban los cristianos son unos tontos veamos nosotros que podemos argumentar y concluir que así como las generaciones anteriores fueron engañadas todas las generaciones han sido engañadas con diferentes ideologías por ejemplo el siglo XX pasado fue engañado principalmente con el ateísmo y con el comunismo nunca nunca en la historia señores maestros que nos acompañan y que nos escuchan historiadores paleontólogos y antropólogos que nos escuchan nunca en la historia ha habido un siglo con tantos ateos como el siglo pasado Jean Paul Sartre Bertrand Russell Sam Harris Richard Hawkins todos invadieron las universidades de Harvard de Yale de Oxford aquí en México la UNAM el Politécnico todo el todo el el siglo pasado estaba era un ateísmo impresionante que entró como un veneno a la sociedad y fue precisamente en los setentas del año pasado cuando nosotros nos convertimos y comenzamos a yo comencé a investigar verdad realmente las filosofías y comenzamos a hacer desayunos desafiando la intelectualidad del comunismo del humanismo del rargunanismo en desayunos en el hotel María Isabel Sheraton y de repente los desayunos eran la filosofía del comunismo se llenaba el desayuno la verdad de la psicología y el dargunanismo en comparación con la Biblia se nos llenaban los desayunos y comenzamos a retar a los maestros a los historiadores a los físicos matemáticos a científicos en la Biblia que estaban absortos oye es que yo nunca supe que esto estaba en la Biblia que barbaridad aquí está de veras oye increíble comenzamos a propagar una información de la que no estaba el mundo hablo de México consciente como es posible que la Biblia tenga más evidencias científicas genéticas biológicas antropológicas paleontológicas de que venimos de una pareja a de que venimos de una amiba como es posible que haya más evidencias de la existencia de Dios que negar la existencia de Dios y causamos verdad en los 70's 80's una revolución en México y seguimos estudiando y seguimos demostrando claramente porque la ignorancia de las sagradas escrituras viene de donde este pero es un libro tiene muchos errores ven para aquí para acá cabeza de cacahuate a ver ya la leíste si a ver que dice que les haces que dice ya leíste los salmos ya leí toda la Biblia de veras que dice el Apocalipsis que sabes de profecías de donde sacas que tiene muchos errores me lo dijo mi maestro me lo dijo mi papá y tú no has podido responsablemente investigar lo que tú escuchas has podido corroborar te has enfrentado a decir será cierto lo que me está llegando a mis oídos ven a la palabra dice el Señor acércate a mí y me buscarás con todo tu corazón y me vas a encontrar pero así está el mundo repito tus amigos tus familiares es una desinformación impresionante y finalmente llegamos al siglo XXI y podemos claramente darnos cuenta que así como las generaciones anteriores fueron engañadas por el nazismo 1931 comenzó a propagarse dentro de Alemania en las universidades en los intelectuales en el ejército en la política una ideología que comenzó a convencer a los alemanes habiendo perdido la primera guerra mundial que ellos podían realmente levantarse y a través de la política y de un sistema nuevo la política del nacionalismo alemán podían emprender el resurgimiento del tercer Reich e inundó todas las universidades los centros los hospitales etcétera etcétera y cuando acabó la guerra 1945 descubrieron que ese veneno que entró y esa ideología que entró se llamaba el nazismo que se propagó popularmente y este Hitler salía y gritaba y no se daban cuenta detrás de lo que se encontraba el nazismo un odio no solamente a los judíos sino también la ambición de conquistar el mundo e invenenar el mundo con el nazismo y así como los nazis y los comunistas en el siglo 20 nuestra generación nuestra generación va a enfrentarse al islam que estoy diciendo en la biblia cuando jesucristo regrese en la segunda venida las naciones la biblia lo dice las naciones a que a quienes jesucristo va a juzgar van a ser el 90% naciones islámicas de descendencia y de ascendencia islámica principalmente en otras palabras lo estamos ya comenzando a ver lo acabamos de mencionar hace algunos minutos la mayor parte de los ataques terroristas desde hace 50 años han tenido su origen en el islam radical es un choque actualmente de civilizaciones entre el odio y entre el amor porque nunca escuchen el presidente bush el papa juan paulo segundo el presidente bairén el presidente obama los presidentes anteriores a isan hauer desde que vieron el problema en el medio oriente todos han dicho dos opciones dos naciones juntas permitan los judíos que ahí en israel haya un estado palestino y ahí se acabó el problema el origen del problema es que quieren un estado los 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 palestinos islámicos o los árabes islámicos y no se les permite los tienen arrinconados los tienen encarcelados en gaza que tiene 50 kilómetros de largo dos millones de palestinos y ese es el problema que los tienen oprimidos eso es lo que se ha enseñado desgraciadamente la constitución por favor apúntalo y búscalo tú en google o en wikipedia la constitución de el estado que se formó por Yasser Arafat en los 70's 80's para la liberación del estado de palestino en la constitución tiene más de 30 artículos lo declaran y lo estipulan claramente nuestra meta no es ningún estado dentro de Israel nuestra meta es la exterminación del estado de Israel y matar a todos los judíos mientras tú pienses así ¿cómo te voy a dejar meter a mi casa? mi vecino me acaba de decir ¿sabes qué Armando? que tengo como meta matarte ¿me invitas a tomar café? por el amor de Dios y los demás vecinos ay Armando no déjame el café pobrecito le está pidiendo que quiera ser su amigo no es cierto porque su inverdader intención no es el café él me dijo que me quiere matar entonces yo nunca podré abrir mi casa a una persona con esas pretensiones por el amor de Dios esto es lo que impide que pueda jamás hasta que hasta que Cristo venga este odio no se va a acabar es una guerra entre odio y entre la incivilización y la civilización es un choque de civilizaciones el choque que estamos presenciando actualmente en el mundo no es un choque de religiones o de civilizaciones es un choque entre dos eras opuestas el oriente con el occidente es un choque entre una mentalidad que pertenece a la edad media y otra que pertenece al siglo 21 allá piensan que las mujeres no sirven más que para acostarse y para hacer la comida allá en el oriente no piensan más que las mujeres tienen que taparse la cara desde arriba hasta abajo allá piensan que puede tener cuatro o cinco mujeres allá piensan que solamente la religión no el estado tiene que gobernar es un choque de la edad media allá en el oriente piensan aman la muerte nosotros amamos la vida en el occidente o sea para ellos ponerse bombas y aventarse y matar a 15, 30, 50 personas lo están esperando 72 vírgenes en el cielo con Alá ellos aman la muerte quieren morir como puedes enfrentarte a algo o a alguien un enemigo que ama morir que está esperando que realmente puedan morir por causa sagrada del Corán es un choque entre la civilización y el atraso y lo civilizado y lo primitivo entre la barbarie y la racionalidad vemos lo que hicieron ahí el 7 de octubre fue una barbarie es un choque entre la libertad y la opresión entre la democracia y el totalitarismo por causa de que Israel es la única nación en el en el Medio Oriente es la única democrática dicen los los musulmanes estos no tienen nuestras tradiciones ni nuestra cultura ni nuestra religión ni nuestra percepción del mundo ni nuestra cosmovisión no pueden vivir en medio de nosotros tenemos que echarlos al Mediterráneo jamás lo vamos a aceptar en medio de nosotros porque son diferentes a nosotros ¿saben cómo se llama eso? racismo racismo puro la ONU la Organización de Relaciones Unidas está en contra del racismo es un choque entre los derechos humanos y la violación de estos derechos entre quienes tratan a las mujeres como bestias y entre quienes las tratan como seres humanos es un choque impresionante al que el mundo ha llegado entre dos hemisferios que pensamos completamente diferente y para entender todo esto tenemos que entenderlos a ellos este fue el error más grande de Estados Unidos de Norteamérica principalmente el 11 de septiembre del año 2001 cuando 19 terroristas musulmanes se subieron a cuatro aviones comerciales y se lanzaron contra las Torres Gemelas uno iba contra el otro contra el Pentágono otro iba contra la Casa Blanca pero cayó en Pensilvania porque los tripulantes impidieron finalmente que los terroristas llegaran a la Casa Blanca y desde ese tiempo el presidente Bush ideó algo George Bush hijo y dijo le declara ya nos dimos cuenta que el Islam nos odia que van a hacer lo imposible por acabar con la cultura occidental y ahora pues vamos a declarar la guerra al terrorismo y vamos a tratar de convertirlos a nuestras democracias y a nuestra cultura un error gravísimo nunca 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 estas naciones verdad monárquicas que son gobernadas casi siempre por reyes y por dictadores nunca van a pensar como nosotros y cuando nosotros queremos forzar a alguien de otra cultura de otra tradición de otra religión que piense como nosotros va a haber un choque va a haber una confrontación va a haber tensión y desde principios de este siglo esta tensión ha ido en aumento en aumento en aumento hasta que vamos a llegar a una tercera guerra mundial entre el Islam y el Occidente la guerra del Armagedón es lo que es las naciones musulmanas las naciones islámicas en contra de las naciones occidentales fueron los musulmanes pues los que comenzaron el choque de civilizaciones cuando dividieron a la gente en musulmanes y los que no son porque el Corán el libro sagrado del Islam dice así el que no sea musulmán matenlo o se convierten y se les llama infieles infieles son judíos y cristianos la ley que ellos tienen es la ley sharia y en esta ley claramente lo estipulan los sutras en lugar de versículos como tenemos en la Biblia el Corán tiene sutras y en los sutras lo establece claramente entonces cuando están una civilización como ellos una ideología como ellos que ama la muerte que tienen un odio que es indescriptible en contra de todos los occidentales principalmente judíos y cristianos no se puede no se puede traer la paz entonces ellos quieren finalmente establecer el califato la ley sharia en primer lugar en el medio oriente como lo intentó el grupo terrorista ISIS que comenzaron a creer que el medio oriente iban a ser el madí el mesías que va a ser el anticristo para nosotros el salvador supuestamente para ellos hasta en su misma escatología y teología todo le robaron a la Biblia porque el islam nació 600 años después del cristianismo entonces hay cantidad de cosas que en el Corán tiene que sacaron de la Biblia como la guerra que vamos a estudiar desde aquí el 38-39 que va a ser la base de esta serie la amenaza del islam porque no hay dos capítulos en toda la Biblia con tantos detalles que describan claramente la invasión final del islam en contra del cristianismo del judaísmo y de las naciones occidentales como Ezequiel 38 y 39 cualquier persona racional actualmente puede describir la realidad contemporánea que estamos viviendo o sea el régimen genocida islámico en Sudán por ejemplo el amplio apoyo teológico y emocional musulmán para el asesinato de un musulmán que se convierte si un musulmán se convierte lo matan o ya no regresa jamás a la familia convertirse en un musulmán y abandonar el islam es para ellos casi pena de muerte el estado primitivo de los países islámicos como mantienen a las mujeres la celebración que hacen de la muerte etcétera etcétera vamos a ver a una incivilización un grupo de personas salvajes que ganaron a los nazis a los bárbaros a los vikingos al ejército de Gengis Khan de Aníbal y de cualquier otro gran líder que tú me puedas mencionar estas personas están completamente endemoniadas completamente endemoniadas porque sabemos que el odio de dónde viene de Satanás él es el príncipe del odio y de la mentira ahora veamos algunas verdades amenazas del islam millones de personas fueron engañadas por el nazismo ya lo vimos y con el comunismo lo mismo que sigue ignorando la amenaza del mundo islam actualmente hay más de mil millones de musulmanes en el mundo y si solo de estos mil millones escuchen estas estadísticas si solo el 10% creen en el islam de jamás los talibanes el régimen de sudán y la yihad islámica la invasión de mezquitas en londres y hezbolá es difícil creer que solo uno de cada 10 musulmanes apoye cualquiera de estas ideologías lo cual significa un verdadero enemigo de por lo menos 100 millones de personas en el caso que el 90% del islam se convirtiera síganme con mucho cuidado este gran número de seres humanos que tratan de destruir la civilización moderna representan una amenaza sin precedentes nunca la civilización había tenido que enfrentarse a un número tan elevada ni los nazis que pudieran destruirla los nazis nunca dijeron eres nazi o te mato simplemente eres judío y te mato pero ellos querían conquistar Polonia Francia Inglaterra etcétera etcétera los objetivos aquí en occidente que destruir ellos tienen en su mente si no destruimos Estados Unidos no podemos acabar con Israel porque hasta este momento Estados Unidos ha ayudado a Israel aunque sea hipócritamente como lo hace Joe Biden actualmente porque es una hipócrita este presidente ayuda a Hamas y también ayuda a Israel y así está entre dos o sea es una persona sin convicciones aun como tú lo quieras describir está ayudando a Israel todavía entonces para ellos el Medio Oriente no puede existir hasta que Israel desaparezca además ellos saben que el petróleo es el factor común denominador que va a determinar la finalidad de la humanidad porque el que controla el petróleo ahorita Rusia controla el 65% del gas que llega a Europa por eso Putin amenazó le cierro la llave a Europa y no me la hagan de tos me pueden cancelar mis cuentas Swift y mis transferencias internacionales de dinero y me pueden quitar los bancos pero yo tengo el gas y eso fue el error más grande que cometió el presidente de Estados Unidos al sugerirle a la Unión Europea que los castigara económicamente como sanciones por haber invadido Ucrania que nunca funcionó ese problema ese plan tomemos un número y un porcentaje para estimación por ejemplo en Estados Unidos hay 4 millones de musulmanes 4 millones de musulmanes no creo que nadie tome nota pero pues es que es muy inteligente y a menudo se nos dice verdad que casi todos los ciudadanos respetan la ley en Estados Unidos asumamos que este porcentaje es incluso tan alto como un 99% lo cual lo cual dejaría el 1% que se dedicaran a la yihad cuando hablamos de yihad y h a d significa guerra santa que es el término que usan el islam para poder avanzar si no hay yihad si no hay muerte si no hay guerra si no hay revoluciones golpes terroristas no podemos avanzar el islam esto podría representar una verdadera amenaza para Estados Unidos vamos a multiplicar el 1% por 4 millones y vamos a obtener 40 mil musulmanes que el FBI tendría que monitorear fíjense nada más la cantidad incluso si usamos un porcentaje de una décima parte del 1% tendremos más de 4 mil terroristas potenciales ahorita así bajita la mano ahorita hay 4 mil personas en Estados Unidos 4 mil terroristas que están buscando la manera en cualquier parte y en cualquier oportunidad que se les presente de poder desbancar atacar edificios de gobiernos o escuelas pero de alguna manera debilitar política y económicamente a Estados Unidos ahora veamos como crece tan importante y tan interesante el islam en Europa se acuerdan ustedes la guerra civil en Siria bueno pues huyeron millares de iraquíes y de sirios que entraron por Grecia e Italia a Europa esto fue hace como 10 15 años más o menos millones de migrantes que es lo que está pasando ahorita en la frontera con México Estados Unidos más adelante a ver si podemos mencionar el problema gravísimo que está ahorita México con Estados Unidos y la el potencial que hay ahorita en Estados Unidos de una guerra civil interna porque 25 estados están apoyando a Texas en contra de las leyes de migración del presidente Biden ahorita el día de hoy entonces supongamos esto verdad que crece la población islámica entonces entraron los musulmanes España entraron a Francia Alemania ahorita Londres es una ciudad musulmana Londres el presidente municipal de Londres es musulmán y hay más mezquitas en Inglaterra que entre los británicos que inglesias católicas y cristianas para que vean de qué forma está avanzando hace 3 o 4 años yo mencioné en una conferencia Europa en menos de 5 años es un continente musulmán ¿por qué? porque los europeos ya no se multiplican ya no quieren tener hijos los europeos es una población de personas de la tercera y de la cuarta edad y ya no quieren tener hijos y por cada europeo que nace nacen 7 musulmanes las musulmanas se multiplican como conejas ante esta esta verdad medida demográfica que estamos viendo en nuestros ojos pues cada europeo que nace 7 musulmanes ¿qué europeo? 7 musulmanes están poblando completamente el continente europeo por ejemplo veamos vean estas estadísticas tan importantes cuando la veamos el porcentaje cuando en un país la población musulmana es del 5% nada más comienza a ejercer su influencia a presionar con la ley sharia así como comienzan cuando solamente en México hay vamos a poner en México 5% de musulmanes cuando alcanzan el 10% en un país que en muchos países europeos comienzan a ejercer influencia y a percibir mayores niveles de violencia y de desorden vean como operan el islam cuando alcanzan el 20% o el 30% de influencia en un país comienzan a provocar disturbios callejeros asaltos a comercios incendios producidos por la yihad e inclusive bombardeando iglesias cuando alcanzan el 40% o el 50% como es Bosnia y en el Líbano experimentan masacres y ya entran a guerras con milicias y cuando al menos la mitad de la población es musulmana en un país comienzan a perseguir a los infieles a los que no son musulmanes y la ley sharia se comienza a aplicar a todos los ciudadanos y finalmente cuando después en un país llegan al 80% como Irán casi el 80% de musulmanes Siria Nigeria Sudán o Etiopía están comprometidos a la persecución y a la intimidación y a la declaración de la guerra contra los cristianos a veces el genocidio estatal se desarrolla intentando purgar al país de todos los infieles esta segunda parte de esta serie he tenido la intención simplemente de describirles a ustedes el panorama que está el mundo enfrentando un panorama repito que muy poca gente está informado tú todavía sigues con el calimán con tus telenovelas por aquí ja 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 jiji jo con las drogas quiero hacer dinero y esto y el otro con adulterios acostándote con tu novio con tu novia viniendo a la iglesia de una forma hipócrita nunca leyendo la biblia nunca trayendo la biblia a la iglesia vives un cristianismo que dices que eres cristiano desde que te convertiste a nadie le has hablado de cristo no has dado testimonio de jesús no tienes una pasión por la verdad ni por la santidad y sabes una cosa ya basta tú no puedes seguir así si tú no abres los ojos ante todo esto que dios nos está mostrando en la biblia para prepararnos y entender el mundo sin la biblia el mundo no se puede entender politólogos antropólogos paleontólogos arqueólogos políticos van a tratar de escribir su percepción sin entender la dimensión espiritual que rodea el mundo y que es la que está causando todo lo que estamos viendo en el mundo y si no llegamos a la biblia viviremos sin luz Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas hay caminos que parecen derechos pero su fin es camino de muerte cuál es la luz que te está guiando a ti Marx Demóstenes Sócrates Octavio Paz Watermercado Mahatma Gandhi dime quién es tu decimos en México dime quién es tu gallito giro quién es la persona que más admiras como líder Alejandro del Magno algún presidente dímelo cuál es tu libro favorito muéstrame el libro La Náusea o el muro de Jean Paul Sartre el origen de las especies de Carlos Darwin mencióname el volumen de literatura que tú quieras mencionar compáralo con la biblia a ver si tienes la información que este libro te da y cualquiera que sea tu líder compáralo con Jesucristo y podremos darnos cuenta que él es el camino él es la verdad y él es la vida oremos bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor que nos hizo renacer para una esperanza viva desde que oímos y recibimos la gracia de Dios en verdad a causa de la esperanza que está guardada y reservada para nosotros en los cielos y de la cual hemos oído mediante la predicación del Evangelio verdadero de la gracia del Hijo de Dios el Señor Jesucristo que fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días y que ha bajado al mundo hace dos mil años para decirnos y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna el que tiene a su Hijo tiene la vida el que no tiene a su Hijo aunque tenga una religión no tiene la vida y tú en esta mañana necesitas tener la seguridad de la vida eterna ¿qué puedo hacer? me preguntarás para asegurarme esta mañana para hoy regresar a mi casa en este día y el día que me sobreprenda la muerte no me importa en qué circunstancias morir en paz porque he hecho la paz por medio de lo que Cristo hizo en mi lugar en esa cruz dile a Dios con todo tu corazón perdona mi vida Señor ya estoy cansado de la vida tan vana tan hueca sin propósito ni sentido que he vivido creo que en esa cruz abriste tus manos y pagaste con tu sangre preciosa por mis pecados en este instante te pido que entres a mi corazón te recibo Señor Jesús entra como mi Salvador y mi Señor dame esa paz que necesito ese perdón de pecados libérame de esta conciencia culpable que me atormenta de mi vida pasada con la información que me has dado que mis pecados los has perdonado y que ahora soy una nueva criatura delante de ti te doy las gracias por tan grande y maravillosa salvación en el nombre de Jesús amén gracias a Dios por esta palabra verdad los cielos y la tierra pasarán todo está derrumbándose a nuestro alrededor sistemas políticos filosofías delito más haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas ninguna obra literaria ningún líder ningún hombre podrá alumbrar tus ojos ni mis ojos para saber la verdad hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!